Una protesta para exigir la no instalación de una planta almacenadora de carbón realizaron vecinos de la aldea El Chil en Puerto Cortés. La no instalación, como ya se repitió anteriormente, que nosotros no queremos esa carbonera porque nos perjudica la salud a los niños, que están niños 300, aunque estemos cerrados en nuestras viviendas. No son seguras porque por un hoyito caiga en una puerta, por ahí se pasa ese humo. ¿Y quién nos va a afectar? Por ahí invitamos a todos los de la comunidad de la Vía Isabel que hagan atención a este llamado que se está haciendo el patronato porque es el que nos está informando de todas las cosas y nos estamos viendo como que no queremos oír, no queremos ver. El futuro nos va a dar la señal quiénes somos y por qué estamos aquí, pero no queremos carbonera. Pero el almacenamiento de carbón y del petcock necesitan un tratamiento especial y en ese aspecto, aunque mi ambiente les haya emitido un licenciamiento a esta naturaleza, el uso de suelo que establece el plan de desarrollo municipal en ese sector no es compatible y por lo tanto no podemos dar un permiso de operación para este tipo de producto en ese sector. Para Noticias les informó Oscar Nolasco.